Ayer en una reunión de prácticamente todos los delegados federales en la entidad, la cual fue coordinada por Javier Aguirre Bisuet, quien estará aquí en unos momentos más, se anunció que Guanajuato este año registrará una inversión federal cercana a los 72 mil millones de pesos. Sin embargo, esta cifra representa 38 mil millones de pesos menos respecto a lo que se invirtió en 2014. Esto es debido al recorte que ya anunció la federación, que además puede ser el primero de varios al presupuesto de Egresos 2015, informó el delegado de Gobernación. Faltan aún agregar los montos que vayan a invertir organismos como Banobras, la Comisión Federal de Electricidad, precisamente afectada por los recortes, y la Secretaría de Educación Pública. El funcionario federal refirió también que en los 110 mil millones de pesos que fueron invertidos el año pasado en la entidad por parte de las diversas dependencias federales, el recurso pertenecía a programas sexenales que iniciaban, mismos que este año no están contemplados. Durante la reunión que sostuvieron los delegados, los representantes de las diferentes dependencias federales en la entidad, Aguirre Bisuet indicó que el recorte presupuestal no afectará a los programas sociales, ni tampoco la obra pública que ya se tiene contemplada para la entidad. Los ajustes van directo a los costos operativos de las dependencias, así como a la suspensión temporal de un proyecto importante, la reconfiguración de la refinería de Salamanca, esto que apenas comienza a oficializarse. Escuchemos lo que dijo el delegado de Gobernación, Javier Aguirre Bisuet. Ayer estaban contemplados algunos programas que estaban considerados de orden sexenal en ese monto. En este año la inversión directa son 72 mil millones de pesos y nos falta considerar algunos programas en específico, como son montos de inversión de Banobras, montos de la CFE, montos de Pemex y tengo un rubro ahí de la Secretaría de Educación también que nos hace falta. Básicamente son los montos. En la Junta, los delegados que son considerados cabeza de sector, son nueve, rindieron su respectivo informe de actividades del 2014. Es curioso, dos días antes de que haga lo propio el gobernador Miguel Márquez Márquez, no deja de verse como una anticipación. Además delinearon lo que será su plan de trabajo para el año que ya corre. Leóncio Pineda, el delegado de Comunicaciones y Transportes, indicó que cuenta con un presupuesto de 2 mil 632 millones de pesos. Estos son destinados sobre todo a la conservación de carreteras, caminos rurales y carreteras federales, entre lo principal. Mientras que el delegado del IMSS, Sergio Andrés Santibáñez, informó que la nueva clínica del Instituto en León lleva un avance del 50%. Se espera concluirla este mismo año. La inversión total es de 1.462 millones de pesos.